Bueno, estamos con Noala, directora del Carnaval del Pueblo. Es el evento latinoamericano más importante por su extensión, por ser el que más convoca gente aquí en Londres. Noala, ¿por qué no hablamos un poco cómo son los preparativos para lograr hacer un carnaval tan exitoso? Estamos ya muy cerca en fecha del Carnaval del Pueblo. Es el 3 de agosto, primer domingo en agosto. Soy directora, como dice, con Mario Tazamal, otro director del Carnaval del Pueblo. Estamos trabajando muy duro ahorita, pero estamos en la época cuando ya vimos que la rompecabezas funciona. Estamos con la meta de aumentar la cantidad de gente del año pasado, que fue 130 mil personas. Y este año estamos con la desfile saliendo de Elephant and Castle, de esa zona, a las 12 en el día. Ok, Noala, además que está muy bien acompañada. ¿Por qué no nos introduce aquí con esa compañía? Comenzamos con la chica latina. Sí, la chica latina, Aida Valentina, va a presentar con el grupo Papallero en la plataforma principal. Y también ellos están formando una entrada en la desfile muy bonito. Estamos haciendo una llamada muy grande a los colombianos en estos días para ayudarnos a formar una bandera humano de Colombia en la desfile. Y toda la gente que quiere participar en eso, con la chica latina y Shakirita, es todo estilo campesino de Colombia, con caballos y con la gente de Papallero en tambores. Y si se presenten en el carnaval, si quieren participar en esa entrada. Bueno, ¿por qué no enfocamos aquí también a Shakirita? Hola Shakirita, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Shakirita, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que vas a hacer en el carnaval del pueblo? ¿Qué vas a hacer en el baile de salsa con Ancesa? Que voy a bailar salsa con Ancesa en el carnaval. ¿Por qué no bailas? Baila como vas a bailar del carnaval. Hola, ¿qué es tu nombre? Shakira. ¿Cómo eres? 4. 4. 4. ¿Y qué vas a hacer? Combien de salsa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que te canto, te ha vagabundo? ¿Cómo que te canto, te ha vagabundo? ¿Cómo que te canto, te ha vagabundo? La buena te está llamando Ok, Amanda Oh, bueno, yo solo pensé que fue fantástica Me voy a cantar la camisa negra, Colombia Tierra Querida Y una canción que alguien hizo para mí, La Chica Latina Para ti, ¿qué significa ser la chica latina? La representación de la chica latinoamericana Es que yo... Algo muy bonita para ti, ¿cierto? Sí, porque me gusta cantar y puedo cantar con muchas personas mirándome ¿Qué es lo que más te gusta cantar de Latinoamérica? Reggaetón ¿El ritmo musical que más te gusta? La cumbia La cumbia, reggaetón ¿Vas a bailar ahora? ¿Por qué no bailas un poquito? Guau, bueno, esa es la chica latina A quienes todos vamos a dar la oportunidad de darle al carnaval del pueblo Una invitación para que todo el mundo asista al carnaval del pueblo Venga todos, por favor Vamos a ir todos Chao La cumbia, la cumbia, la cumbia